Comerciantes informales instalaron los 110 primeros puestos autorizados por la subdirección de mercados del Ayuntamiento de Mérida para el tianguis navideño. Llevan cuatro días de retraso porque debieron iniciar sus ventas el 6 de diciembre pasado, pero el sindicato de camioneros de carga y similares bloquearon el espacio conocido como estacionamiento Berni porque no los tomaron en cuenta al momento de asignar los puestos. La mayoría de los locatarios beneficiados esperan buenas ventas de aquí al 31 de diciembre para que recuperen su inversión. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.